Mis expectativas cuando vine a CICE eran currármelo al máximo para poder así salir con un curro y salir con un trabajo bueno, estable y que pudiera darlo todo en ese trabajo y sacar un producto bueno al mercado. Las clases son muy amenas, si tienes dudas siempre está ahí para resolverlas, te pasa un montón de recursos, de ayudas, en anatomía te ayuda un montón. También nos ayuda a vender nuestro trabajo en nuestro porfolio con un hashtag utilizando su nombre y tal, que es Barruz3deStudent y ahí está. Y eso ayuda un montón en la visibilidad a la hora de encontrar curro o lo que sea. Si tú pones esto y la gente busca a David, pues tienes ahí tus proyectos y si lo haces bien, pues la gente puede verte y puede decir, ah pues mira, con este tío podría trabajar, podría sacar algunas minis, podría hacer algún trabajo, lo que sea. Cuando estaba acabando los estudios con David, vio que nos habíamos esforzado mucho y nos lo habíamos currado y nos dio una oportunidad con un proyectillo suyo, lo hicimos bien, Adrià y yo, y bueno, yo seguí trabajando con David y Adrià se fue para Scales 75 y luego pues en otros proyectivos como Fantasy Football que hemos hecho, luego hemos colaborado también y hecho alguna mini para Infinity, que es un juego así de miniaturas muy tocho, muy fuerte. Gracias al porfolio que me he hecho en CICE, me han contactado a través de internet, a través del porfolio que tengo en internet que se llama The Art Station, pues me han contactado una empresa estadounidense para que le haga unas miniaturas así por encargo y la verdad que ha funcionado muy bien y van a llegar más proyectos de ahí y está tirando porque también esa empresa está empezando y tal y ha contado conmigo y ha acabado el trabajo. Dentro del sector de modelado orgánico hay varias salidas como videojuegos, animación, cine y tal, pero yo me he especializado en esculturas y minis, miniaturas y estoy trabajando en este sector con David, tengo un compañero que también está trabajando en miniaturas aparte con otra empresa y es un sector que está creciendo mucho en España y tiene buen tirón.